Aquí hay un primer tema que nosotros creemos que nos da cierta vergüenza ajena, y es que tenga que ser la Casa Real la que por voluntad propia haga público las cuentas. Creen sido los grupos políticos de esta Cámara quienes las hayan reclamado. Izquierda Unida, Sidiol per Cataluña, venimos presentando año tras año propuestas en este sentido. Hemos recogido firmas en la calle que hemos entregado en esta misma Cámara. Y sin embargo, como si estuviésemos en una democracia tutelada, ha habido que esperar a que voluntariamente la Casa Real, algo que tenemos que agradecer, quizás, a Sidiol del Garín, se la venga a presentar las cuentas. Por lo tanto, nosotros, por supuesto, satisfechos de que después de años se consiga algo que tenía que ser natural, pero también nos preocupa que algunos grupos políticos sigan viviendo un tutelaje por parte de la Corona.